Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este recinto educativo que hoy se viste de gala ante el nuevo proyecto de la Fundación Walter Mac Jones. Para mí es un grato placer dejar con ustedes al vicepresidente de nuestra Fundación, quien en la tarde de hoy tiene un saludo de bienvenida para todos ustedes, el doctor Javier González Rosado. Saludos, bienvenidos a todos. Gracias por su presencia. Me alegra mucho ver tanta cara conocida y encima de eso, estudiantes de la escuela a la cual yo fui parte realizando el programa de hoy cuando estaba en curso de química que todavía no me gustaba. Así que quiero agradecerle a todos ustedes e informarte para aquellos que llegan por primera vez, la Fundación Walter Mac Jones es una organización sin fines de lucro, con carácter no gubernamental, constituida conforme a las normas y la delegación de gobierno. Nos enfocamos básicamente como parte mundial de nuestra labor y servicio, en vez a veces, conservar el legado histórico de los habitantes de Villalba, impulsar el crecimiento sostenible de la comunidad y también promover principios que favorezcan una sociedad más justa. Pretendemos consolidarnos como un referente en liderar el conocimiento histórico, conservar la historia escrita y referencial de nuestro pueblo. La autorexión comunitaria, cultural y colectiva que respalde el bienestar social del entorno en que vivimos. Hoy, desde nuestra sede, el histórico y emblemático edificio de la Escuela Walter Mac Jones. Les damos a todos una bienvenida llena de afecto y los acogemos con un gran aprecio y cordialidad. Me permito presentarles a los miembros de la Junta y a los colaboradores de esta Junta. Pertenecemos a la Junta Directiva de la Fundación Walter Mac Jones de Villalba, el doctor Roberto Rodríguez Roche, que es el presidente. La señora Genovela Corrales Torres, nuestra secretaria. La señora Maritza Negrón-Laponte, tesorera. El señor profesor Domitilo Negrón-García, vocal. La señora profesora Maritza Negrón-Santiago, que se ha impulsado, vocal. El doctor Luis Miguel Rodríguez Ríos, vocal. La señora profesora Maritza Negrón-García, vocal. Y un servidor, el doctor Maritza Negrón-Santiago, vicepresidente de la Junta. Los colaboradores que prepararon esta sala para esta gran actividad, con mucho gusto y esmero que lo hicieron y con mucha discusión, nosotros estamos sumamente agradecidos por todo su labor. En esta presentación tan especial para la ministra. Y en esta presentación tan especial para la ministra. Nos hemos reunido para celebrar la ministra. La historia estaba en documentos, en bibliotecas, en cartas, en gavetas de alguien que se pusieron a disposición, por tres años, sobre toda la información, de parte del doctor Figoberto Rodríguez Roche, que nos ordena con su más reciente obra. Reciban nuestra calidad, recepción y disfrutemos de tan importante aportación plasmada en las páginas de su libro, De la Hacienda Limón a la Batalla Libre. Gracias. Antes de iniciar con la presentación oficial, en la tarde de hoy nos honran con su presencia la comunidad villalbeña y algunos invitados especiales, entre los cuales destacamos al doctor José Enrique Lavoy Gómez, a los integrantes de los clubes de historia Conociendo a Puerto Rico y Periodismo al Historiador de la Escuela Superior y Salma de Puerto Rico. A las profesoras Neisha Vásquez y la profesora Gladys Algarín. El doctor Julio Quirós, director del Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín. La profesora Tamara Rivera Martínez, directora de Relaciones Públicas del Municipio de Villalba. La señora Janet Roche, auxiliar de Relaciones Públicas del Municipio de Villalba. Y la señora Carmín Colón, presidenta de la Fundación Jaime Descalz. Bienvenida. La historia es el cúmulo de acontecimientos que se dan en el pasado. Decisiones, experiencias o imprevistos que van forjando las civilizaciones en la medida en que se desarrolla como sociedad. Con el paso de los años y dependiendo de las herramientas que se posean para divulgarlas, algunos acontecimientos se perpetuarán o se olvidarán. La pregunta es, ¿todo lo publicado es todo lo acontecido? La invención de la imprenta en el siglo XV por Gutenberg en Alemania fue trascendental para la historia de la humanidad. porque permitió la difusión de la información trascendiendo el tiempo y el espacio. Lo que se escribe queda perpetuo. Y gracias a los archivos históricos de diversas instituciones, hoy por hoy, podemos conocer y redescubrir acontecimientos, datos, sucesos históricos que quedaron atrapados en los periódicos de la época o los documentos de la época. Recordemos que los protagonistas de cada historia no nos acompañarán eternamente para narrarlas. Solo nos quedan las evidencias que nos dejaron. Y es sumamente importante conocer el pasado para forjar un futuro mejor. Nuestro pueblo, Villalba, nuestra patria, Puerto Rico, y las naciones en general necesitan líderes. Gente con valores, inteligente, con visión de futuro y de progreso. Walter McJones fue una figura importante de la historia puertorriqueña que quedó invisibilizado, marginado, olvidado en el tiempo y a quien nuestro país le debe tributo y un merecido reconocimiento. Y por eso estamos aquí. La Fundación Walter McJones tiene entre sus prioridades la misión de presentar, educar y dar a conocer el compromiso, la dedicación y la gran gesta de este ilustre caballero. Como Fundación, nos reafirmamos en nuestro compromiso de proteger y dar a conocer el legado de McJones y de su obra social. Hoy, tendremos la oportunidad de conocer los resultados de una extensa y minuciosa investigación del autor del libro que damos a conocer en la tarde de hoy. El villalbeño y amante de la historia, el doctor Rigoberto Rodríguez Roche. ¿Y quién es Rodríguez Roche? El doctor Rigoberto Rodríguez Roche posee un doctorado en filosofía con especialidad en psicología industrial y organizacional. Tiene una maestría en política pública y un bachillerato en gobierno municipal. Es acreedor de una certificación en administración de recursos humanos y en administración pública municipal española. Se ha desempeñado como administrador de la oficina del CRIM en Ponce, asesor del presidente de la Cámara de Representantes, director ejecutivo en el Senado de Puerto Rico y consultor en asuntos públicos y organizacionales. Ha laborado además para los departamentos de recreación y deportes y de salud del gobierno de Puerto Rico. Ha cursado estudios en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad del Este, en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y en la Fundación Ortega Marañón Toledo, España. Entre sus libros está Administración Municipal de Puerto Rico, presente, pasado y futuro, 100 años de historia ilustrada y redescubriendo a Walter McJones, el jíbaro americano, entre otros. Con ustedes, el doctor Rigoberto Rodríguez Esto va a ser una conversación sumamente interesante en la tarde de hoy, pero vamos a iniciar con la pregunta inicial, vamos a partir. ¿De dónde nace este contexto? Mira, de la Hacienda Limón a la Batalla Liberal nace de muchas inquietudes. Sabes que cuando, para nosotros, los villalveños principalmente, hace cinco, diez años, hablar de Walter McJones era pues mencionar la persona que había sido nuestro primer alcalde, era el nombre de la escuela donde estudiamos, era nuestro primer juez, de paz, pero no pasaba de ahí. Cuando en el 2018, por razones que todavía yo busco entender, cerraron este plantel, un grupo de ciudadanos nos organizamos para rescatarlo y convertirlo en un proyecto cultural y nos preguntaban, sí, pero ¿quién es Walter McJones? ¿por qué la escuela lleva el nombre de Walter McJones? Y nos dimos a la tarea de profundizar en la vida de Walter McJones y nos dimos cuenta de que era mucho más que una escuela, era mucho más que el primer alcalde, el primer juez de paz. McJones era una figura fundamental de la historia política puertorriqueña en los primeros años del siglo XX, pero eso nadie nos lo había contado, así que fuimos escudriñando y como decía la profesora y como decía el doctor González, buscando en aquellos lugares ocultos, en las gavetas de la gente, en los archivos, agradezco mucho que Julio Quiroz esté con nosotros porque ustedes no tienen idea de cuántas veces los tigué para que nos abriera los archivos de la fundación Luis Muñoz Marín y fue siempre un colaborador para ellos y fuimos encontrando el nombre de Walter McJones en las cartas de Luis Muñoz Marín en los acontecimientos más importantes y relevantes de los primeros años de la década de 1920 y se descubrió ante nosotros un mundo extraordinario y nos dijimos que ya era hora de que Puerto Rico conociera esas aportaciones de Walter McJones y conocieran quién era Walter McJones y cuánto hizo por Puerto Rico así que me parece que es una deuda que teníamos que pagar con él mencionaste la fundación Luis Muñoz Marín te pregunto ¿de qué otra fuente? ¿cómo nutriste toda la data que pudiste recopilar en estos tres años de investigación? pues mira hay varios elementos que se destacan en el libro también uno de ellos es el archivo histórico de la fundación Luis Muñoz Marín a los jóvenes que nos visitan de los clubes de historia no pierdan la oportunidad no dejen irse a Julio Quiroz de aquí sin cuadrar una visita a la fundación es un lugar extraordinario lleno de historia sobre todo esa historia importantísima del siglo XX puertorriqueño allí encontramos el nombre de McJones repetido 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 en muchísimos documentos pero hay un caudal de documentación muy poco estudiada a mi juicio que son los archivos de Ruby Black los archivos de Ruby Black se encuentran en el centro de estudios históricos de la universidad de Puerto Rico allí en Río Piedra y allí descubrimos maravillas maravillas de la historia puertorriqueña del siglo XX y hay un tercer lugar al que no tienen que ir muy lejos es el archivo histórico de la fundación Walter McJones yo sé que algunos de ustedes nos han ayudado en el proceso de catalogar documentos y se han encontrado con muchísimos documentos que le faltan pedazos o que están quemados y nos preguntan ¿pero por qué este documento está así? pues resulta que en 1980 al morir Doña Helen Bucana la esposa la viuda entonces de McJones sus documentos sus archivos fueron quemados y lo que queda aquí es lo que se pudo rescatar de aquella hoguera esas son las tres fuentes documentales principales que le dan vida a este libro ¿y quiénes son las figuras importantes que surgen de esta investigación? ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? hay dos protagonistas fundamentales hay uno tercero que es el hilo conductor Walter McJones obviamente porque nuestra intención es que Puerto Rico conozca quién era Walter McJones ya vendrán los tirapiedras a decir que Rigoberto publicó un libro y que habla barbaridades de Muñoz Marín o barbaridades de Barceló o le tira al Partido Popular cosa que no pasa pero lo van a decir como quiera yo los invito a profundizar y descubrirán que hay dos protagonistas en esta historia principales Walter McJones y Luis Muñoz Marín y la historia que los que han tenido oportunidad de leerlo ya saben que parte de la premisa de que Luis Muñoz Marín es la figura cimera de la historia política puertorriqueña no importa desde qué ángulo usted lo vea desde qué perspectiva y usted podrá estar de acuerdo o no con sus múltiples decisiones pero en el firmamento político de la historia puertorriqueña principalmente el siglo XX puertorriqueño no hay otra estrella como Luis Muñoz Marín a nuestro juicio pero el pero es el que cuenta detrás o al lado o junto con Muñoz hubo personas que lo ayudaron en ese proceso que culminó con rescatar a Puerto Rico del desastre económico de la miseria de los años 20 y los años 30 y ahí entra nuestro protagonista Walter McJones pero hay un tercer y gran protagonista que ronda todo el libro y es el Partido Liberal puertorriqueño el Partido Liberal puertorriqueño como institución hizo grandes cosas por Puerto Rico pero han sido olvidadas han sido relegadas al olvido y es importante que las conozcamos porque se trabajó en conjunto como organización van a encontrar nombres extraordinarios como el de Don Antonio R. Barceló y su relación con Muñoz Marín y como de una relación fraternal terminó en una relación explosiva y se tienen que preguntar por qué y sobre todo se tienen que preguntar cómo es posible que los eventos de la historia no pasan solamente una vez se repiten la historia es cíclica pueden cambiar los protagonistas pueden cambiar los lugares pueden cambiar las circunstancias pero la historia es un constante ir y venir de eventos que se repiten lo digo porque hoy que es año electoral que estamos yo no sé cuántos días de las elecciones porque gracias a Dios me he alejado de ese mundo un poco estamos un año electoral y van si leen el libro van a decir espérate pero esto no es lo que está pasando ahora ah esto pasó ya una vez y esa es la maravilla otro de los protagonistas importantísimos es Ruby Black Ruby Black excepto el doctor Quiroz ¿quiénes de ustedes habían hablado habían escuchado hablar de Ruby Black? aquí tenemos la respuesta Ruby Black fue un personaje una persona importantísima para la historia de Puerto Rico para la historia de Luis Muñoz Marín para la historia de Walter McJones para la historia del país durante los años 20 y los años 30 pero no la recordamos pero no la conocemos y me parece que es fundamental que no solamente entremos a sus archivos sino que entremos a su psiquis y a todo lo que hizo por el bien de Puerto Rico ¿cuán importante fue ese siglo XX para la formación y el desarrollo de Puerto Rico? fundamental ¿qué cosas ocurrieron? ¿qué fue lo lo que podemos decir wow esto cambió la historia de Puerto Rico? pues mira el siglo XX esta época que nosotros narramos que básicamente son los años 20 los años 30 del siglo XX puertorriqueños fueron fundamentales para lo que conocemos con el Puerto Rico de hoy nosotros los jóvenes sobre todo dan por hecho una realidad dan por hecho hablábamos esta mañana conversábamos un poco esta mañana sobre el mito de la caverna y es que nosotros tenemos ya la realidad dada creemos en una realidad particular ustedes dan por 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 la tecnología como si siempre hubiese habido teléfonos celulares nosotros tenemos que teníamos que hacer una fila frente al cuartel para llamar por teléfono y así y así sucesivamente Puerto Rico en los años 30 la crisis económica el hambre la enfermedad era catastrófica entonces hubo un grupo de puertorriqueños y puertorriqueños adoptados como era el caso de Ruby como era el caso de Walter McJones que nacieron en en fuera de Puerto Rico pero se hicieron más puertorriqueños que muchísimos otros lograron establecer el camino para que Puerto Rico logra pudiera salir de de la miseria de la debacle económica claro eso no se dio de un día para otro y todo eso se cuenta en este libro pero la maravilla es que hubo un grupo de personas y un grupo de acontecimiento porque por ejemplo sabemos que en la década de los 30 personaje fundamental no solamente de la historia de Puerto Rico y de los Estados Unidos sino de la historia mundial Franklin Delano Roosevelt que fue el presidente de los Estados Unidos en los años 30 pero nosotros no entenderíamos nosotros no entenderíamos la historia sin saber que en 1904 1903 Delano Roosevelt estudió en Harvard y con él estudió Walter McJones así se van tejiendo los hilos de la historia aquellos estudiantes de entonces lograrían reencontrarse 20 años después 30 años después para encaminar un proyecto conjunto para Puerto Rico Walter McJones fue uno de los cuatro participantes de la primera propuesta de un Estado Libre Asociado para Puerto Rico en 1922 ustedes saben que el Estado Libre Asociado se estableció en los años 50 1952 30 años antes en 1922 se había presentado una idea de Estado Libre Asociado para Puerto Rico y la había presentado de ese caballero eso nadie nos lo había contado junto con Barceló junto con Guerra Mundragón y Córdoba Dávila eso nadie nos lo había contado usted todos recordamos para bien o para mal pero todos lo recordamos el verano del 19 en el que un pueblo se levantó contra una administración y obligó a un gobernador a renunciar a su puesto y ustedes dirán no eso nunca había pasado no en 1921 Walter McJones logró y digo que fue él por cosas que discutiremos ya mismo principalmente quiero decir Walter McJones logró la remoción del mal recordado gobernador Montgomery Rayleigh Moncho Reyes para el jíbaro puertorriqueño anti puertorriqueño corrupto de más muy mala recordación eso ya había pasado en nuestra historia casi 100 años antes pero eso nadie nos lo había contado así que no sé si si es interesante lo mencionaste a mí me tienen que mandar la calle lo mencionaste pero quisiera que abarcaras un poquito más sobre eso cómo es que llega Walter McJones a Puerto Rico y de qué manera McJones coincide con Luis Muñoz Marín mira esa historia es interesantísima ustedes saben a grosso modo en el 98 la Marina de los Estados Unidos invade Puerto Rico en 1900 se establece un gobierno con la ley Foraker y ahí comienza lo que muchos historiadores han dado como llamar el experimento puertorriqueño vinieron muchas personas muy acaudaladas a establecer industrias sobre todo en la caña en la industria del café sobre todo en la caña pero establecían las industrias de aquí pero los chavitos se iban para allá hubo sus excepciones entre esas Walter McJones McJones se gradúa de Harvard en 1905 y un par de meses después ya está en Puerto Rico y se establece en Ponce y se enamoró de Villalba y se muda para acá ya en 1910 se había formado parte de la de la comunidad villalbeña tanto que Villalba para entonces era un barrio de Juana Díaz y ya él había sido electo miembro del consejo municipal de Juana Díaz tan solo cinco años después es decir que contrario a muchísimos de sus compatriotas que a los que vinieron fue a enriquecerse él vino y se hizo uno con la comunidad hizo una comunidad en sí misma en la hacienda limón la industria del café fue a los Estados Unidos a Washington a defender la industria del café que entonces no tenía la protección tarifaria que tenían otros y la asamblea de cafeteros en 1908 lo envía para allá a defender la industria o sea que él se hizo uno con la comunidad en 1917 convence al gobernador Arthur Jagger de que ya era hora de que Villalba fuera municipio lo convierte en municipio el gobernador Jagger lo nombra alcalde de Villalba de hecho él no estaba en Puerto Rico cuando lo nombraron 1919 cambia la ley municipal se elimina el puesto de alcalde y en 1920 Barceló lo convence de correr a un puesto a la cámara de representantes así que si tomamos en cuenta que en 1917 se crea la ley Jones que es la que reorganiza nuestra legislatura se crea la cámara de representantes que antes era la cámara de delegados podemos concluir que Walter McJones es el primer estadounidense en ser electo a la cámara de representantes como la conocemos hoy ya había habido estadounidenses que habían sido electos a la cámara de delegados se convierte en íntimo amigo de Antonio R. Barceló ¿quién era Barceló? Barceló ustedes lo recordarán por el abuelo de Carlos Romero no, no, no Carlos Romero es el nieto de Barceló Barceló fue el primer presidente del senado de Puerto Rico fue el heredero político de Luis Muñoz Rivera fue el presidente y líder del partido Unión fue el creador del partido liberal puertorriqueño y fue la figura clave de todos aquellos años el hombre más poderoso de la política puertorriqueña de entonces y Barceló se hace muy amigo de McJones tanto así que en sus frecuentes viajes a los Estados Unidos porque Barceló no dominaba el inglés cuentan McJones le servía de intérprete y de asesor al mismo tiempo en el ámbito estadounidense McJones es Barceló había recibido en el hecho de muerte de Luis Muñoz Rivera dos encomiendas fundamentales la primera llevar a Puerto Rico hacia el mayor grado de autonomía posible y recordemos que tenemos que ubicarnos en el tiempo y el espacio en aquella época apenas habían pasado algunos años de la invasión estadounidense no habían pasado cien años como ahora llevarlo a Puerto Rico hacia el mayor grado de autonomía y cuidar de su hijo Luis Muñoz Marín que clase dos asignaciones compay pues Barceló cuando viajaba a los Estados Unidos que iba en compañía con McJones procuraba saber de la vida y ayudar en lo posible a encaminar la vida de Luis Muñoz Marín y ahí es que entablan Luis Muñoz Marín y Walter McJones una amistad que eventualmente abriría las puertas para transformar a Puerto Rico ¿cuál había sido la pregunta? ¿de qué más? ¿cómo se conocen? ¿cómo coinciden estas dos figuras de Walter McJones y Luis Muñoz Marín? pues así es que coinciden y entonces porque nada se da por casualidad les dije que Barceló hace de McJones su principal asesor un amigo muy cercano y McJones que tenía la Hacienda Limón como enclave de café trae a Enrique Bert como administrador de la finca de la Hacienda Limón ¿y quién es Enrique Bert? pues era sobrino de Antonio R. Barceló que era muy amigo de Luis Muñoz Marín así que cuando Muñoz Marín en los años 20 viajaba a Puerto Rico caía en la Hacienda Limón y dice Efraín Bernier que allí pasaba a par de días leyendo y que la pasaban maravilloso de una manera extraordinaria así que así se va forjando una amistad extraordinaria entre Walter McJones y don Luis Muñoz Marín vamos a entrar a ley son tres años de investigación son muchos documentos que viste que leíste ¿por qué Villalba? ¿por qué Puerto Rico? debe recordar a Waldo Canchuz ¿qué descubriste en estos tres años de investigación? maravillas pero yo creo que lo resumen no son mis palabras son palabras de de don Leopoldo Figueroa Leopoldo Figueroa fue un extraordinario legislador miembro del partido Unión y posteriormente del partido estadista republicano y Leopoldo Figueroa dice lo siguiente de Walter McJones página 22 Walter McJones por sus ejecutorias por sus actuaciones por su línea de conducta en la vida pública en este país se hizo acreedor a figurar al lado de los hombres a quienes con más admiración debe el pueblo de Puerto Rico rendir tributo como próceres en su historia política tanto así es la magnitud de cosas que uno descubrió en las aportaciones de mayo ya te mencioné que fue parte de los cuatro jinetes que fueron al Congreso de los Estados Unidos a promover una relación diferente en 1922 que fue la propuesta del primer la primera propuesta de un Estado de Libre Asociado que era diferente al Estado de Libre Asociado de 1952 más cercano al modelo canadiense así que desde ahí la remoción de un gobernador corrupto y antipuertorriqueño como Moncho Reyes se narra en el libro alguna escena de que cuando Mac Jones era una persona muy dada a completar una tarea y cuando se le metía algo entre ceja y ceja compay no había manera de hacerlo echar para atrás así que en el 21 1921 hace ya más de 100 años el hombre con su dinero y con sus recursos va a Kansas a buscar las pruebas necesarias para demostrar que Montgomery era un corrupto y que Puerto Rico no se merecía un gobernador como ese y trae desde allá las pruebas y la policía de Puerto Rico claro comandada por el gobernador y por ese aparato que todos conocemos que es capaz de hacer buscaban esa noche a Mac Jones y a su esposa Helen Buchanan que estaban atrincherados en un hotel en San Juan revolver en mano así lo narra Barceló esperando a que a que pasara lo que tenía que pasar que los mataran para arrebatarle las evidencias que posteriormente hicieron que el Congreso de los Estados Unidos saliera de Monchor Reyes Mac Jones nosotros le debemos haber abierto las puertas de la Casa Blanca de Franklin Delano Roosevelt para que se dieran fueran posibles proyectos de gran envergadura para Puerto Rico todos hemos escuchado hablar del Plan Chardon todos hemos escuchado hablar de la Prera de la Prada todavía en nuestro imaginario la palabra Prera la palabra Prera sigue en nuestro imaginario popular cien años después y todos esos proyectos fueron posibles en gran medida a la relación previa que había habido entre Mac Jones y el entonces presidente Roosevelt son son nosotros nosotros como pueblo como país tenemos una gran deuda con Walter Mayer impresionante ¿qué fue entonces la alianza de la que hablabas y cómo entonces surge el Partido Liberal? en Puerto Rico había varios partidos políticos tal como sucede hoy el más poderoso de ellas era el Partido Unión de Puerto Rico comandado por Barceló creo que es del más Arrigoytia la que usa una frase el Partido Liberal de Barceló y Mac Jones Antonio el Partido Unión de de Barceló liderado por Barceló estaba el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín estaba el Partido Republicano creo me tengo que leer el libro me faltó otra y surgen en 1924 surge dos alianzas una llamada la alianza puertorriqueña que es la unión entre una facción del Partido Republicano y los unionistas la alianza no es nueva lo de este asunto de las alianzas tampoco es un asunto nuevo existió existió iba a hacer un comentario pero me lo voy a me lo voy a reservar sobre todo para que no me saquen para que no me saquen de la fundación cuéntanos cuéntanos eso de las alianzas no es nada nuevo tampoco ya hubo una unión entre partidos políticos para llegar a acuerdos determinados acuerdos electorales lo que pasa es que la ley electoral de entonces permitía ese tipo de alianzas la ley electoral de hoy no lo permite de hecho en algún momento en la historia de Puerto Rico Martín Travieso corrió como candidato de gobernador de tres partidos políticos todos contra Muñoz Marín pero esos son otros 20 pesos eso es para después y Barceló llega a un acuerdo con una facción del partido republicano que posteriormente hay que entender que eran visiones de Puerto Rico diferentes que querían un Puerto Rico que querían buenas cosas para Puerto Rico ambos partidos yo no creo que exista un partido político con intención de hacerle daño a Puerto Rico son las formas lo que determina las diferencias y sus visiones eran diferentes así que en 1928 empieza el tirijala entre los entre los unionistas y los republicanos cuento corto que el tribunal supremo de Puerto Rico y después el Boston el circuito de Boston le dan la razón al partido republicano de que cuando Barceló se unió con los republicanos el resultado fue una unión de ambos partidos y se quedaron con las insignias y se quedaron con el nombre del partido unión de Puerto Rico así que en 1900 a finales de 1931 ya entendido que el partido unión había tenía que dejar de existir para efectos legales ya creo no recuerdo bien si 30 o 31 de diciembre de aquel año 31 y posteriormente en 1932 se disuelve el partido liberal perdón el partido unión los unionistas pasan en un mismo día en un mismo lugar en el teatro municipal de San Juan el mismo día en el mismo lugar se convocan el partido unión a todos los miembros delegados del partido unión para dar por culminado el partido unión como institución y ese mismo día se crea el partido liberal puertorriqueño aquí tenemos una serie de documentos que apoyan lo escrito en el libro y verán que aparece un cuadrito con dos credenciales dos tarjetitas dos credenciales ambas son de Walter McJones ambas se hicieron el mismo día ambas son de partidos políticos diferentes y me preguntaban pero como es posible pues lo que pasa es que Walter McJones era miembro de la junta central del partido unión así que ese día por la mañana le dieron su tarjetita del partido unión e inmediatamente después le dieron su tarjetita como miembro de la junta del partido liberal tener esas dos credenciales juntas son credenciales originales juntas eso es parte de la historia política puertorriqueña así se escribió la historia así es que nace el partido liberal puertorriqueño como consecuencia de las determinaciones políticas de de Barceló eso no cabe la menor duda los errores políticos que cometió Barceló al aceptar una alianza con gente que no pensaba como él y que le costó políticamente muchísimo sobre todo porque el mayor peso electoral lo tenía el partido unión y no la sección del partido republicano pero se compartieron de manera igual el poder político y eso le costó políticamente a Barceló ya en el 29 es Mac Jones quien le dice a Barceló oye vamos a hacer una asamblea estoy de acuerdo en que se convoque y vamos a ver que pasa con esto de la alianza y si no vamos a romper y volvemos a establecer el partido unión y eso fue lo que sucedió hubo que romper la alianza bueno alejarse de la alianza y crear una nueva estructura política que le daría grandes frutos a Puerto Rico ¿cuáles fueron entonces las aportaciones del partido liberal al país? porque ya entonces cuando se funda ¿qué aportó? ¿qué trajo el partido liberal? el partido liberal bueno yo diría esto no lo he pensado mucho esto está como dice mi amigo ya hay tus neuronas están corriendo 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 el partido liberal yo creo que una de las cosas importantes que le que le legó a Puerto Rico fue a Luis Muñoz Marín para empezar por ahí el partido liberal se crea como respuesta a unos eventos políticos pero gracias a la participación conjunta de sus miembros Walter McJones Luis Muñoz Marín Don Antonio Barceló Robbie Black la mayor aportación es haber abierto las puertas del gobierno federal para que Puerto Rico enfrentara la grave crisis económica de los años 30 cuando hablamos de grave crisis económica era grave crisis económica el desastre todavía nosotros estamos camino a un desastre imagínense y nos sentimos agobiados imagínense en aquella época hace casi 100 años me parece que la mayor aportación del partido liberal a Puerto Rico fue haber abierto las puertas de la administración de Franklin Delano Roosevelt para que la administración de Roosevelt que era amigo de McJones cuya esposa la señora Roosevelt era muy amiga de Ruby Black que era muy amiga de Muna Lee y de Luis Muñoz Marín así que se van tejiendo los hilos de la historia para que podamos entender cuáles fueron las aportaciones y se dieran proyectos tan emblemáticos como el Plan Chardon que a pesar de que el Plan Chardon no llegó a encontrar su culminación con todo lo que podía lograrse para entonces pero fue un proyecto extraordinario y proyectos como la la Prera como la Pra etcétera ese contacto entre la Casa Blanca de Roosevelt y el Partido Liberal fue el que fue el que logró que Puerto Rico pudiera enfrentar los difíciles años 30 y la pregunta de los 64.000 chavitos ¿cuál fue entonces la Batalla Liberal? La Batalla Liberal esta historia requiere un poco más de pensamiento crítico ya les conté que Muñoz Marín y Mac Jones se hicieron amigos o profundizaron su amistad en la Hacienda Limón se hicieron grandes amigos cuando en 1932 se crea el Partido Liberal Muñoz Marín llega al Partido Liberal según sus propias palabras la parafraseo no son exactas Muñoz dice que se había dado cuenta de que necesitaba un instrumento político para establecer sus planes y ese instrumento político resultó ser el Partido Liberal ya en 1932 recién fundado el Partido Liberal la relación entre Barceló y Muñoz Marín no era la mejor de hecho muere les conté muere Muñoz Rivera le dice a Barceló mira cuida el muchacho este en 1920 Muñoz Marín en lugar de respaldar el Partido Unión de Barceló respalda a Santiago Iglesias Pantin y al Partido Socialista y hace campaña por el Partido Socialista había ahí unas espinas que había que sanar en 1932 Muñoz Marín llega al Partido Liberal ayuda a organizarlo junto con Mac Jones junto a un extraordinario grupo de hombres y mujeres que la historia se ha encargado de darle brillo pero de inmediato surgieron las fricciones hay una carta de Munalí que se cita en el libro enviada a Ruby Black donde le dicen en 1932 recién en el Partido creado el viejo Antón el señor Barceló es que la palabra exacta no la recuerdo pero los tiros van por ahí el partido el partido reclama a Luis Muñoz Marín a Muñoz Marín como su líder recién fundado el partido en el 36 entre el 32 y entre el 33 Muñoz es electo senador por acumulación Mac Jones es nombrado delegado permanente del Partido Liberal porque Mac Jones pierde las elecciones de 1932 en su esfuerzo por ser senador por el distrito de Ponce no te voy a negar se fue hastiado hastiado decepcionado y pelado para los Estados Unidos pero el Partido Liberal se niega a perderlo y le dice oye está bien te nombramos representante permanente del Partido Liberal en Washington en 1933 contacta Mac Jones a Ruby Black y le dice yo voy a solventar tus actividades con la democracia con el Partido Liberal te voy a poner una oficina etcétera y Mac Jones y Muñoz Marín comienzan una relación muy fluida de trabajo en la capital federal junto con Ruby Black y ahí es que empiezan a abrirse esas puertas Ruby Black abriendo las puertas de la Casa Blanca a través de la señora Rupert Mac Jones a través de su antiguo compañero de escuela en Harvard en el 36 después de uno de sucesos extraordinarios y lamentables como el asesinato del jefe de la policía de Puerto Rico el coronel Riggs se enfrentan visiones entre Barceló y Muñoz Marín Barceló de un de principio le dice al liderato político oye vamos no participemos en las elecciones del 36 pero era con la condición de que ningún partido participara en las elecciones del 36 pero los demás partidos decidieron participar Muñoz Marín defendió la idea de que el partido liberal no participara de las elecciones fuera cual fuera el resultado y ahí empezó una gran batalla por el control del partido liberal puertorriqueño los liberales pierden las elecciones de 1936 y ahí comenzó ya en 1900 a finales de noviembre diciembre del 36 principios del 37 un choque frontal entre Barceló que era el viejo caudillo el viejo líder y el nuevo líder que era Luis Muñoz Marín visiones completamente diferentes ya eran visiones irreconciliables Muñoz empezó a reclamar que se le diera paso a una nueva generación tampoco era la primera vez que había pasado los menos jóvenes recordarán aquel proceso de los 60 en el partido popular en que un nuevo liderato liderado por Rafael Hernández Colón le pedía a Muñoz que el espacio en la en la dirección del partido popular todo es repetitivo así que eso sucedió a partir del 37 y Muñoz le reclama para sí el partido liberal Mark Jones era muy leal a Barceló así que permaneció fiel a él pero eso no quiere decir que dejara de ser amigo de Muñoz y es muy curioso porque a finales del 36 Muñoz Marín se inventa una cosa que se llamó acción social independentista en contra por decirlo de alguna manera de los mejores deseos del partido liberal oye me están montando una estructura por el lado y aún siendo Mark Jones tan fiel a Barceló y Muñoz lo sabía era muy fiel a Barceló pero aún así hasta la bandera de así le consultó a Muñoz Marín a Ruby Black y a Walter a Walter Mac Jones Mac Jones permanece fiel todo el tiempo a Barceló y comienzan a digamos pelear por la representación del partido liberal en la capital federal estoy hablando de 1936 por la representación del partido liberal en 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 Washington Barceló estaba envenenado con Muñoz Marín y lo desautorizó a representar el partido liberal en la capital federal y si es cierto ya había un representante liberal en la en la capital federal de 1930 y finales del 32 que era Walter Mac Jones se enfrentan ambas visiones a tal nivel que el partido liberal queda destrozado surge la derrota de 1936 hay un evento extraordinario que muchos libros de historia han recogido que es la reunión de Naranjales en donde Naranjales era una finca en Carolina en donde para todos los efectos prácticos Luis Muñoz Marín queda expulsado del partido liberal aún así Muñoz reclama para sí el partido le sigue un contingente de hecho yo creo que la una gran mayoría del liderato del partido liberal abandona políticamente quiero decir a Barceló para seguir los nuevos pasos del nuevo líder que era Luis Muñoz Marín se autodenomina como es que dice es que lo tengo que buscar dice Barceló en una carta a a Muñoz Marín 7 de julio de 1938 página 202 tal como viene su carta dirigida escuetamente a la persona de este humilde servidor suyo y firmada por un titulado presidente de un llamado partido liberal neto auténtico completo y no sé que otra floración etcétera 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 así que el grupo de Muñoz se entiende que son los liberales auténticos que el partido liberal ya ha perdido su esencia que necesita nuevos bríos y ahí es que surge la la pugna extraordinaria de 1938 que culmina con la creación del partido popular democrático y lo demás es historia partido liberal puertorriqueño tuvo una duración una existencia de básicamente 10 años en las que perdió su nombre volvió a hacer alianzas con otros partidos políticos fue mermando su poder político y sobre todo ante la muerte de don Antonio R. Barcelona en el 38 pues por ahí se fueron todos los tiros una vez muere Barcelona Mac Jones abandona el partido liberal y se va permanentemente permanece permanentemente en los Estados Unidos esa fue la batalla liberal yo los invito a profundizar en esos eventos de 1936 al 38 desde mi perspectiva yo sé que muchos autores sobre todo los que los que yo sé que muchos autores dicen que el partido popular es hijo del partido liberal yo no creo que el partido popular sea hijo del partido liberal es el resultado de una guerra campal entre y eso tampoco es nuevo eso lo hemos visto a través de toda la historia la guerra campal entre el viejo y el joven entre el león viejo el león joven entre el líder viejo el líder joven porque hay que mantenerse la historia tiene que seguir su rumbo y eso fue lo que sucedió entre 1936 y 1938 se narra con exactitud todos los eventos desde el asesinato del coronel Riggs la asamblea de Yauco que eso fue un desastre cuáles fueron las reuniones secretas entre Barceló y Muñoz Marín intentando lograr un acuerdo que permitiera que continuaran los trabajos de un solo partido liberal como fue la intervención secreta de Ruby Black con Muñoz Marín con Walter McJohnson en Estados Unidos todos esos detalles están expuestos en el libro con base documental del archivo Luis Muñoz Marín de nuestro propio archivo pero sobre todo de la maravillosa colección de documentos de Ruby Black que se encuentran en la Universidad de Puerto Rico excelente algo más que quieras añadir en torno al libro para pasar a la sección de la universidad lean el libro con calma y leanlo sin pasiones si me preguntan que sentí yo escribiéndolo les diría lo mismo que van a sentir muchos de ustedes por razones particulares yo pertenezco a una generación en la a la que nos enseñaron que Luis Muñoz Marín era el paladín de la justicia social que era la más lo máximo pero se nos olvida que Muñoz Marín era persona era ser humano cometía errores como cualquier otro comete errores era temperamental me parece que el que se le enfrentaba pagaba las consecuencias de enfrentársele leanlo sin pasiones olvídense de la historia del paladín de la justicia social para que no sientan el coraje que sentí yo con Muñoz sobre todo por su relación con Barceló la frustración que sentí luego por como los historiadores olvidaron a McJones y a sus aportaciones con el país nosotros llevamos en esta fundación años intentando que el país entienda cuáles fueron las aportaciones de Walter McJones y todavía seguimos nosotros descubriendo cuáles fueron esas aportaciones así que yo los invito a que lo lean y sobre todo a que profundicen siempre les digo a los compañeros no crean nada de lo que está en ningún libro de historia nada incluyendo este libro profundice en cuáles fueron los acontecimientos y llegue a sus propias conclusiones y ojalá que entre sobre todo entre esta nueva generación exista uno de ustedes que dentro de 5 o 10 años publique un libro en el que eche por tierra las teorías que yo pueda presentar en este otro libro porque quiere decir que la historia y estoy convencido de ello no es un asunto muerto sino que está disponible a ser redescubierto todo el tiempo muy bien de inmediato tendremos un espacio de 15 minutos para hacerle preguntas al autor todo aquel que quiera aclarar dudas conocer algún dato en particular podrá solicitar su turno y hacer la pregunta correcta suavecito con las preguntas ok vamos a ver vi que levantó la mano primero el doctor Javier Gonz y luego Luis Juman yo quisiera que nos pudieras narrar de acuerdo a toda la información que has adquirido a raíz de la muerte de Walter McJones en el momento que todo el país se entera o por lo menos las personas que más lo conocieron y en su velatorio que pasó con la con los políticos de ese entonces y quizás antes si ocurrió algo a raíz de la muerte del padre de Luis Muñoz Marín Luis Muñoz Rivera al momento de la si se puede narrar al momento del fallecimiento de Luis Muñoz Rivera o sea primero Luis Muñoz Rivera y luego el fallecimiento de Walter McJones si tienes información fallecimiento de McJones no de Barceló de McJones y después el de Muñoz Rivera que era el líder del partido de la muerte de la muerte de Puerto Rico comisionado residente en Washington muere y como le decíamos ahorita es el testamento político desde su lecho de muerte le dice a a Barceló cuida de mi hijo Luis no sé Luis Alberto Muñoz Marín Luis Muñoz Marín cuídalo protégelo y Barceló se toma en serio esa palabra era una generación que se tomaba en serio la palabra empeñada por eso era que cuando y Muñoz lo narra en sus en sus memorias de como cuando Barceló llegaba a Nueva York lo procuraba y le obligaba a bañarse por decirlo de alguna manera procuraba darle un baño y buscarle quien lo afeitar etcétera recuerden que Muñoz Marín tuvo etapas en su vida y tuvo una etapa en los años 20 que eso fue como la vida loca de Ricky Martin pues Barceló lo procuraba en 1944 por eso por eso es que les expreso dolor porque los que hemos leído la forma en que Barceló procuró a Muñoz lo lo quiso encaminar como un hijo de hecho lo visionaba como el heredero natural del partido liberal puertorriqueño y del proyecto de autonomía en Puerto Rico con la con la aspiración de la independencia tanto el partido unión como el partido liberal y saber que incluso ante la muerte hay una hay una expresión famosísima la encontré en los libros de referencia la encontré en los periódicos de cuando muere Barceló que Muñoz intenta llegar a la capilla ardiente su viuda no la de Muñoz la de Barceló no le permitió llegar tal así había sido el encontronazo de la batalla liberal tan fuerte había sido la experiencia entre ambos en 1944 luego de que McJones buen cercano amigo de Muñoz en que lo ayuda en el proceso de convertirlo en un mito político de los años 30 en el paladín de la justicia social en el creador del plan chardón en el creador de la prera en el creador de la prada en el que nos puso zapatos etcétera que por cierto McJones no no hay evidencia documental en el sentido de que McJones haya ingresado al partido popular como lo hicieron muchísimos liberales McJones se mantuvo fiel ahí al recuerdo de Barceló y el partido liberal en 1944 McJones muere a la edad de creo 60 años 59 años por ahí sus cenizas son trasladadas a Puerto Rico recordemos que él se había ido envenenado en los en el 32 a finales del 32 se estableció en Virginia etcétera y sus últimos pensamientos fueron para Puerto Rico de la misma manera que cuando muere Barceló en su lecho ya de enfermo camino a cruzar el arco híbrido parte de sus pensamientos eran hacia Walter McJones procuraba por los asuntos de Washington de cómo iba con esto de cómo él lo es y el hombre se estaba muriendo pues lo mismo pasó con McJones cuando en su lecho de muerte su petición final fue ser cremado y que sus cenizas fueran trasladadas a la finca Lima no sin antes hacer una parada en el Capitolio de Puerto Rico donde recibieron sus cenizas a su viuda etcétera y se hizo una sesión en su honor en la que participó todo el liderato político de Puerto Rico cuando digo todo el liderato político de Puerto Rico es todo todos los partidos políticos fueron representados y las cosas que se dicen de él son maravillosas son extraordinarias nos abren la mente del calibre político y de la estatura política de Walter McJones lo que nunca pudimos encontrar fue unas expresiones de duelo de Luis Muñoz Marín eso no lo encontramos en nuestra investigación no estoy diciendo que no exista no estoy diciendo que Muñoz no se expresara con dolor o por lo menos se expresara ante la muerte de su amigo de la persona que lo había ayudado en el proceso pero esas expresiones todavía no las hemos encontrado seguimos buscando por eso es que molesto tanto al doctor Quirón Luis tenía una pregunta y luego la joven que es bien sencillo tuyo McJones muere en que año el 44 el 44 ese año nací yo viene el caso porque en ese año te inscribieron sucede que mi papá fue amigo personal de McJones mi papá que era un agricultor hablaba muy inglés muy muy acertado por decirlo de alguna forma estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo sí digo lo que pasa es que entonces mi papá hablaba muy inglés muy inglés porque en aquella época hubo la cuestión de la intervención norteamericana que trataron de cambiarnos hasta el idioma y eso fue así y mi papá pues se vio obligado fue de los personas que se vieron obligados a estudiar escuela elemental en inglés bueno la enseñanza era en el idioma inglés entonces pero yo como nací en el 44 yo recuerdo ver a doña Helen Bucano a la esposa de Mayón yo la vi personalmente pero muchas veces porque ella tenía automóvil y el chofer de ella que era don don Víctor don Víctor Tóger papá de Víctor Tóger de nuestro amigo pues ella pasaba viajaba mucho a Ponce y pasaba por el barrio Tierra Santa donde yo nací me crié y cuando venía un carro para aquella época pues todo el mundo se disparaba en la línea de la carretera porque no es como ahora era una cajetera pequeña y un cajo muchas pocas personas tenían carro pero cuando ella empezaba todo el mundo la miraba y ella nos saludaba que nosotros siempre estábamos la muchachería jugando en los muros y esas cosas de aquella época como la costumbre bueno el caso es que tengo una curiosidad que Mac Jones y doña Helen Bucana ellos hablaban español si, si, perfectamente ambos pero es perfectamente muchas gracias no hablaban perfectamente el español fluidamente doña Helen era hija del general James Bucana que fue quien comandó las tropas estadounidenses en la invasión del 98 el 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 fuerte el fuerte Bucana lleva el nombre en honor al papá de doña Helen y Helen Bucana nunca perdió déjame decirlo de alguna manera más más ajibara Helen Bucana era parte de la élite política militar estadounidense tenía muchísimo dinero muchísimo poder y aún así cuando McJohn se enamora de Villalba que establece su casa en la hacienda Limón que se casa con Bucana en el 16 y se la trae a vivir a Villalba tú te imaginas la élite política de la capital federal cambiar por lo que tú acabas de comentar por un trillo en Villalba hasta llegar a las cínzoras del Limón que ahora llegamos en 20 minutos pero en aquel entonces era una hora desde aquí allá y aún así McJohn muere en el 44 pero Helen pudiendo haberlo hecho nunca perdió el contacto con Villalba y siempre si vivía en Virginia pero pasaba temporada en Puerto Rico nunca perdió ese contacto yo he escuchado mucha gente sobre todo gente del Limón que nos cuenta de cómo ella subía y la gente salía a recibirla y era como hay una buena amiga que me dice era como si pasara la reina de Inglaterra ese era el nivel de cariño que existía entre ella y la comunidad nunca se separó de la comunidad hasta el año de su muerte que fue en 1980 y cuando pusieron el gusto de Eduardo de Manuel yo recuerdo de Inglaterra que me enviaron de aquí de la escuela y yo recuerdo estar en la plaza y estar sentada allá abajo y yo me estaba volviendo si es correcto hay fotos tenemos fotos de ese momento en la que aparece ella don Ricardo Alegría y algunos nombres que se me pueden escapar que demuestran que ella siempre permaneció como parte de pudiendo haberse ido esa es la realidad tengo preguntas de una estudiante adelante usted había mencionado usted había mencionado que hubo una quema de documentos importante creo que fue cuando murió la viuda de McKean Jones correcto ¿cómo sucedió esto? ¿cuál fue el desenlace de esta quema de documentos tan importante? mira yo en 1980 era un niño como tú menor que tú pasan varias cosas dice Fernos que la Universidad de Puerto Rico adquiere una importante colección de los documentos de Ruby Black son cientos de documentos no son dos o tres son cientos de documentos pero que Muñoz que era gobernador entonces impartió la instrucción de que eso permaneciera cerrado hasta el momento de su muerte eso sucedió en 1980 en 1980 muere Helen y yo lo atribuyo yo sé que hay compañeros que hemos discutido esto y hay unas teorías extraordinarias yo creo que fue más producto de la ignorancia que de la malicia esa es mi percepción pues murió doña Helen ya McKean Jones había muerto no había descendencia ellos no tuvieron hijos vamos a limpiar la casa sacaron los archivos y les pegaron fuego sucedido eso un grupo de personas que conocían la importancia y la relevancia de lo que podía haber allí llegaron al lugar y rescataron lo que pudieron eso en 1980 40 años después llega un jíbaro del barrio Limón ya habíamos abierto el archivo histórico con una bolsa de basura y me dice Rigo te traje esto lleva muchísimos años en mi casa salva lo que puedas y lo que no pues lo bota mi hermano era lo que había quedado del incendio lo que pudieron rescatar del incendio de 1980 es decir aquellos documentos durmieron en el garaje de alguien durante 40 años esperando que surgiera un proyecto como este para que pudiéramos rescatarlo por eso es que los que han tenido la oportunidad de trabajar con nuestros documentos notan que muchísimos de ellos tienen las marcas todavía incluyendo por allí la carta de la alianza todavía tiene allí esas están quemados están quemados así que respondiendo a tu pregunta mi impresión es que fue más el resultado de la ignorancia que de la malicia muchas gracias alguien más tenía preguntas buenas tardes para la pregunta de la joven yo tuve la oportunidad de estar con doña Helen y un periodista de la de la emisora del gobierno de Puerto Rico de la televisión hablamos con ella pero el periodista sabía mejor inglés que yo porque la entrevistó pero ella también hablaba su español como tú dices le pidió al periodista que porque ella todos estos documentos que estaban allí en una biblioteca y en unos escritorios antiguos no los pasaba al pueblo ya ella lo que contestó ella fue que ella le había dejado todo a don Félix Luis Hernández que de Félix Luis Hernández pasó a municipio a Olmirayda de Siente Muerte y que muchas cosas dicen que se perdieron pero que muchas llegaron aquí de las cosas que ellos tenían si ella hubiese dejado todos estos documentos en ese momento que yo se los pedí que yo era presidente del centro cultural y ya pues yo los hubiese asegurado todos que estaban todavía no les habían pegado el fuego ella estaba viva la entrevistamos esa fue la primera para lo que pudo haber salvado esa si ella nos deja esos documentos antes de morir para que desgraciadamente para mí hubiese sido de gran dicha porque ustedes saben que yo lo que tengo en mi casa es de la Fundación Marta Mayor fotografiar lo que sea yo soy como decía Chiqui Majero que tiene cosas en la casa histórica y fotografía y no las pone al servicio del pueblo como si no las tuviese eso no existe en tu casa existe si está aquí para el pueblo para que el pueblo lo tenga y conozca su historia a la otra parte que voy son dos partes una persona puso cuando se anunciaba la presentación de tu libro que en la casa de Walter McJones se estaba se gestionó la masacre de Ponce tú contestate que el famoso no no el otro el otro gobernador americano que mencionaste mucho el otro este de acá de la masacre de Ponce que como que quiere meter la vuelta en el hotel que fue el que le dio en el hotel para que de ahí gestionara la masacre de Ponce otros mencionan al Semin yo no sé para que tú nos aclares ese asunto Mac Jones fue una de las primeras personas que hemos identificado en los periódicos de la época que responsabiliza a Blanton Winship por la masacre de Ponce lo responsabiliza políticamente y lo señala dramáticamente si es cierto que Winship visitaba mucho a Villalba tanto así que se fraguó aquí su magnicidio porque como venía tanto a Villalba los algunos empleados del hotel al que él iba a almorzar fraguaron su asesinato envenenando su comida desde aquí desde Villalba pero más allá de Mac Jones en todo caso lo que hizo fue señalarlo acusarlo y establecer en Winship la responsabilidad política de la masacre de Ponce ok gracias alguna otra pregunta alguien más hablen ahora o callen para siempre yo no puedo desaprovechar la oportunidad y déjame meterlo en camisas de once varas de que se dirija a ustedes el doctor Quirós que como saben es el director del archivo es la persona que ha abierto para mí un mundo de extraordinaria un mundo extraordinario de información y sobre todo para que se dirija a los más jóvenes ellos son miembros de clubes de historia cuál es la importancia de un archivo histórico que podemos encontrar en ellos y sobre todo cuál es la importancia de conocer y profundizar en la historia perdón 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 por la trampa No, no, no me encanta pues el diálogo con el público sobre todo con gente joven que está interesada pues en estos temas históricos y verdaderamente el proceso con que ha desarrollado Rigoberto la investigación histórica pues también nos tiende a revelar la problemática en la investigación de la historia de nuestro país y es precisamente en el tema en términos de la materia prima ¿verdad? documentos primarios que necesitamos para comenzar a pegar estas piezas que conforman nuestra memoria histórica y lamentablemente mucha de esta documentación pues ha perdido ya ustedes ven este episodio ¿verdad? de la quema de estos documentos pero así como esto han pasado muchísimos más tenemos muchísimos más ejemplos en la historia actual hay archivos bibliotecas en Puerto Rico que han tomado la responsabilidad de poder acopiar estos materiales y mantenerlos en custodia pero sabemos que son mucho más los documentos que existen en las casas en manos privadas sobre la historia de Puerto Rico de Puerto Rico que en estos depositorios por eso es la importancia de crear conciencia de la importancia de estos documentos más que estén en las casas que estén en entidades que puedan asegurar su no solamente su conservación sino también su divulgación porque también hay una responsabilidad de que estos materiales no permanezcan en un museo engavetado sino también que sean parte de una herramienta educativa que puedan servir para aclarar la historia de Puerto Rico y tanto así que también las nuevas tecnologías nos van ayudando también a la conservación de estos materiales a través de proyectos de digitalización por eso que ustedes han visto a través de los periódicos y la información de que hay muchísimos proyectos de digitalización a través de toda la isla y esto es porque nos ayuda no solamente a conservar los documentos sino también una cosa muy importante y a veces pues lo enfatizo es que a través de este proceso de digitalización y con las nuevas tecnologías como el IA y demás nos permiten que estas informaciones puedan ser mayormente identificadas en el público vamos a poder preguntarle a los programas sobre diferentes temas ejemplo el tema de Walter Mayón y nos van a comenzar a revelar documentación que esté digitalizada en diferentes tipos de repositorios así es que por eso es que la importancia de esta revolución tecnológica porque es que vamos a tener muchísima más información que los historiadores que en un momento dado tuvieron a su cargo la responsabilidad de escribir sobre un tema y es posiblemente que las generaciones jóvenes puedan entonces nuevamente ¿verdad? visitar el tema y puedan aclarar muchísimas cosas y posiblemente puedan también como dijo Rigoberto ahora ¿verdad? refutar muchos libros ¿verdad? y muchas teorías que estos libros pues presentan así es que por eso es la importancia de este momento histórico ¿no? que está reviviendo el interés de nuestras raíces de nuestra historia porque precisamente va hacia eso a que podamos nosotros identificarnos con nuestra historia a nuestras raíces y e ir directamente a nuestra identidad así es que es un momento importante de este momento histórico que estamos viviendo y entonces los exhorto a ustedes jóvenes a que se unan a esos procesos de investigación de curiosidad y que podamos nosotros encontrarnos ¿verdad? en estos momentos en estas vías electrónicas y podamos entonces compartir un poco de su historia ¿verdad? de estas raíces regionales con otros jóvenes que también están haciendo lo mismo en diferentes partes de Puerto Rico y eso se los puedo asegurar así es que qué bueno que están ustedes interesados y los invito a continuar curioseando en esta en este río histórico que es tan importante para conocerlo porque como decía Don Inés a través de esta investigación vamos a aclarar ¿verdad? es verdad así que muchas gracias por la oportunidad yo quiero ¿sí? ¿tiene una pregunta? este tema se llama y mi madre se llama y se adopta en la investigación lo que más se volta fue capataz de la siente y cuando yo quería a mi madre le pedía a mi madre a su madre me estaba maldita sea el problema eso es lo que quería decir bueno yo quiero pedirle a los miembros de la junta de directores de la fundación que se acerquen nosotros tenemos un detalle para el doctor Rigoberto Rodríguez Roche en esta tarde tan especial en la que presenta su última criatura de la hacienda limón a la batalla liberal ¿perdó? la más reciente la más reciente esta es la última parte de la fundación mucho cariño gracias 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 acérquense allá para dar fotos coño aquí tienen la foto rapidito que esto pesa compadre nos quedó una no? falta una este por acá ahora esta punto y donde está dentro ah verdad no pasó nada no pasó nada el paso esto es que todo lo que se inaugura se rompe con cristal gracias eso es éxito eso es éxito eso es éxito cuando se inaugura la ley de cristal bueno bueno esto puede cambiar de esta forma nosotros damos por concluida la presentación del libro de la batalla de la hacienda de vos a la batalla liberal no sin antes a la profesora a la profesora a la profesora a la profesora ay no gracias y deseamos deseamos invitarlos a todos ustedes a que permanezcan un ratito más que puedan observar todos los documentos que tenemos en esta sala de exhibición domitilo negrón y también en la fundación porque ahí hay documentos hay libros hay fotografías que usted va a poder verdad apreciar y disfrutar tenemos el libro también para la venta los que lo adquieran hoy pues van a tener la oportunidad no solamente de que el autor se lo dedique sino también una foto con él así que pueden aprovechar la oportunidad todos los fondos que nosotros recaudemos de la venta de este libro son para que la fundación siga creciendo nosotros ¿verdad? somos una fundación sin fines de lucro y todo lo que hacemos todo lo que usted ve aquí es por donativo por mucho esfuerzo por bueno ventas muchas cositas que hacemos y para nosotros poder rescatar todos estos documentos históricos pues tenemos que hacer distintas actividades así que no solamente se va a llevar una joya para disfrutar y conocer de la historia de nuestro pueblo de nuestro Mac Jones sino que también va a cooperar con la fundación Walter Mac Jones así que muchas gracias por acompañarnos y disfruten de nuestras instalaciones fue un placer aplausos porque si se me junta no es que hiciste lo he hecho lo termina en la oficina cuando entra de la muchacha ella lo tiene y él te lo autora déjame buscar unos cuantos por si acaso para que el mismo lo sí déjame buscar excelente trabajo sí sí muy muy bien también tiene que estar acá ahora echen pa'c echen pa'c sin miedo me han preguntado personas por libro para comprar ¿nos traemos a todos? sí porque porque me pidieron para que se lo autografí así aprobar ¿qué hago? me trae búscate aunque sea cinco o seis van a traer para acá para los interesados sí ¿cuál es el precio? veinte dólares ¿perdó? es familia ¿cuál es el precio?